¡Suscríbete al canal! Una vez los dos pensamos hay que separarse Nos deshicimos las maletas antes de emprender el viaje Tú, tú no podrás faltarme cuando fueras tesoro y vienes Y esa corbata se va de fiesta el caballero Se vistió de gala para la ocasión, puta madre Mira, mira, va Oye ¿Y tú cuándo te des un angelito? ¿Para qué querés que me haga un angelito? Es para que tenga un angelito a la guarda que le cuide el culito ¿Cómo ese culito tan rico me tiene? Ay, sí, seguro querés que me lo haga de puro docéntrico nomás ¿Pero por qué te llamas angelito? ¿Para qué loca, naquibelo? Ah, no, te apuesto que a todas las minas les pedí lo mismo para tener los marcos como bonón, ¿no? No pasa nada, es la primera persona que se me ocurre decirle una cortina así No sé, yo decía para que lo tuviéramos los dos, para que sea, no sé, una conexión filantromística Ay, qué lindo A ver, muéstrame cómo mueve su balita A ver Mire, mire, mire Mira, mire Mira, vuela, ¿no? Ay, qué lindo, cómo mueve su balita Sí, casi salió volando Oye, también quiero que tengáis uno para que yo le enseñe cómo mueve la baldita Así como, ah, cinco, ¿no? Ya, pues, me voy a hacer uno porque me tengo loquita. Sí, ya, pues. ¿Qué pasa, Ángel? Ay, me duele allá abajo, me duele allá abajo. ¿Qué pasa, qué pasa? ¡Me duele allá abajo! Ay, ya, a lo mejor te hizo mal la champaña, tomaste mucho. No, sí, me tomé un poquito nomás, no, si este, este, es otra cosa. Ah, no sé, me duele como caballo. Ya, pues nomás sus tipos. Vamos que te echo un poquitito de agua caliente y yo creo que es un enfriamiento nomás. Ya, ya. Ay. ¿Te sentís bien? No, no, siento, siento, siento que me estoy quemando por dentro con la crista. ¿No te tomaste un viagra, cierto? ¿Qué me estás tomando yo, esa wea? Ah, no sé, pues. ¿Cómo te pusiste la corbata? Estaba caliente, wea, pues, wea. Uy, chiquésimo. No sé, lleva un hospital, no sé, a un médico, un curandero, vea lo mismo, por favor. ¿Qué estás loco? ¿Cómo se te ocurre? Se va a enterar mi marido. Uy, chita, wea, es grave, wea. No me quiero morir, wea, por favor. Por la crista, ¿por qué se te ocurre enfermarte justo ahora que estamos juntos? ¿Qué querés, wea? ¿Quieres que ahí viene cuando me voy a enfermar para no invitarte a echar tu polvo, por la crista? Por favor, llámame al hospital. No, llamo a tu mujer, dile a ella que se lleve a un doctor. ¿Qué estás loca, wea? ¿Qué querés que llame mujer y que le diga que estoy en un motel con un ataque? ¿Qué querés que le diga que me está sirviendo una compañera de la pega, por la crista? Que me traje con dos, wea. Oye, yo no quiero tener el problema. Mira, contigo entré. Contigo salgo, por la crista. Cuidado, cuidado, cuidado. 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 Cuidado, cuidado. Venga, 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 cuidado. Vamos, vamos. ¿Qué es esto? Hay cosas que hacer. Ay, me muero. Ay, ya, la llave está en el agua entera. Ay, pero tú que ni siquiera se ha manejado. La madre, ¿qué cresta sabía hacer? ¡Túpartelo vos! ¿Es cierto que te gusta? Ya, tranquila. Mi amor, si es súper fácil. Ahora, sácame la llave, sácame la llave. Ay, madre, me estoy apretando, güey. Ay, ay, ay. Ay, ay, ya aguanta, aguanta, Gielita, ya. Ya, ya aguanta, respira profundo. O sea, chul, por la chucha. ¿Quién me manda a meterme en esto, güey? Ah, por caliente me pasa, güey. Me sigo en el agua. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Señorita, ¿está bien? Sí, todo me asustó. Es que chocó el auto. ¿Le puedo ayudar en algo? Es que mi marido se desmayó. ¿Su marido? Sí. No me diga que murió en pleno combate. No, no, no. Si no alcanzamos a hacer nada. Hasta no pregunte tanta, güeya. ¿Me va a ayudar o no? ¿El reviso si estaba vivo? Ay, mi querido. Mire, yo voy a tener que llamar a los Paco. ¡No! No, 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 por favor. Sí, yo creo que... No, no es un ataque al corazón, es un ataque a la vesícula, nada más. Por favor, ayúdeme. Es que no es mi marido. Por favor. ¿Me lo van a meter? Digo, ¿el cuchillo me van a abrir? Sí. No, no, por favor, no. Yo estoy preocupada. Por favor, quédese tranquilito, que no puedo pasar a llevarlo. Es que yo no quiero que me operen algo para el dolor, y listo, yo me voy de acá. A ver, mi niño. Usted está sufriendo un ataque de apendicitis, y hay que por algo de urgencia, porque si no puede pasar a ser una peritonitis. No. Pero tranquilícese. Porque usted es joven. No se va a morir. Ay, no, yo de aquí me voy de acá. ¿Qué es ahí? O sea, tontito. No se puede ir. Tiene que quedarse en el hospital mínimo tres días. ¿Ok? No, no, tres días. Yo no puedo estar tres días, por favor. ¿Está listo el paciente, Samuel? Listo. Como recién nacido. Qué bueno. Bueno, yo me retiro. Y suerte con el acuchillamiento. Si no duele nada. Ya, tranquilito. ¿Cuál es su nombre? Ángel. Ángela. ¿Tú? Ángel. ¿Esto es un regalo de Dios? ¿Cómo estás? Tanto tiempo. ¿Cómo están los tíos? ¿Tu perrito? Si bien yo... Ay, ay, ay. Mucha pregunta, Ángel. Ay. Ay, gracias a Dios. Mira. Yo a ti nunca he podido olvidarte. Y siento que... Claro. Yo sabía que todo esto hubiera pasado por algo. Claro. Tan mala huella que he tenido en el hotel. Oye, bueno, pero... ¿Y tú? ¿Cómo estás? Bueno, además de enfermo, claro. He estado más o menos he estado mal. La verdad que... Desde que te fuiste... He estado mal nomás. Ángela. Ángela. ¿Qué pasa? Necesito que me ayudes. Sácame de aquí, por favor. Yo no puedo estar aquí. No, no, no. No te puedo sacar si tú te tienes que operar. No, no, no. Es que no me puedo no operar. ¿Cómo que no? Ay, doctor. Está un poquitito asustado el paciente. Pues que oiga, yo tengo muy buena mano. No se preocupe. Sí, quedalo. Ahí está. Aquí está la ficha. Eso. Ángel se llama. Ángel yo. Yo pensé que ustedes dos se conocían. No. No, no, no. ¿De a dónde? No. Para nada, doctor. Permiso. Adelante. Doctor, ayúdenme. A ver. Tranquilito, ¿ah? A ver. ¡Ay! ¡Ay, doctor! Tengo panico. Está bastante hinchadito, ¿ah? Ven. No se preocupe. Llévalo al pabellón. Es mi novio, ¿sí? No. Esa hueá calma es tu novio, güey. Vamos a pabellón mejor. ¿Claudio? ¿Cómo? ¡Claudio! No. Vamos, llevémoslo. El paciente está listo. A ver. Yo tengo un problema con colesterol, pero sería todo lo que tengo. Por favor, yo no tengo nada más. Por favor. No, mira. Joder. Ay. Ay. Pero, ¿cómo? ¿Vamos a tirar aquí? ¿Aquí? ¿Así? ¿Cara de rasca? Yulio está operando. Tranquilo. Ay. 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 Ay, ¿qué más? ¿Qué más echabas de menos? Ay. Agarraste el puto así. Ay. Nunca nadie me había agarrado el puto como tú. Ay. Ay. Mira. Mira el toalle. Ay. ¿Y tú? ¿Todavía tienes el tuyo? Sí. Ay. ¿Quieres verlo? Ay. Sí. Suélteme. Suélteme, maldito. No. No. Ese tatuaje. Ese tatuaje es mío. El tatuaje es mío. Ay. ¿Qué le está soñando? Soñando. Ay. ¿Te sientes bien? Sí. Estoy bien. ¿Qué? ¿Qué pasó? Ay. Te operaron de bendicitis. Ay. Ay. Oye, ¿y eso? Mmm. ¿Qué te pasa? Eh. Ay. 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 Esos los remedios, ya. Ay. ¿Seguro? Sinvergüenza. Oye, tú... Ángel está bajo mi cuidado. Así que le pido por favor que no le haga pasar rabia. Bueno. Señora, ¿me escuchó? Sí, lo escuché. Bueno. Permiso. ¿Dónde estabas? Ay, Milma. Por favor, ten cuidado con la herida, ¿ya? El enfermero dijo. Lo dijo muy claro. No me hagas enojar, ya. No puedo estar mal. No estabas ahí en la pega, huevón. Y me dijiste que iba a estar ahí. Ay, bueno. Te dije eso, pero tuve que salir. Y justo en ese momento... Mira. Mira. Por favor, trata de tener un poquito más de consideración, por favor, ya. Me acaban de abrir el cuerpo. Es súper invasivo esto. No te hagáis la víctima conmigo. Tú en algo raro estabas ahí metido. ¿Ah? Dime, ¿quién te trajo al hospital? Pues, qué sé yo. Una persona, un buen samaritano que iba a haber pasado por ahí y me han ayudado. No sé. ¿De ahí el auto? ¿Dónde está el auto? ¿Por qué está chocado? No sé, mi amor. Yo me envallé. Creo que es inconsciente. Quizás hay choqueo. Quizás lo chocaron después. No sé. Es toda una nebulosa. No me acuerdo, mi amor. Eso no me sirve a mí. Así que, por favor, anda haciendo memoria nomás. Mi amor, por favor. Estoy absolutamente anestesiado. No. Mis neuronas están recién rehabilitándose y la sinapsis no hace nada. Mira, no me saques los choros del canasto. Ángel Hermochica, aunque estés recién operado. Igual te voy a dar un cocacho, ¿me escuchaste? ¿Por qué está chocado? Quizás el Gil que lo trajo hacia acá lo chocó. No sé, mi amor. No sé. Vilma. Vilma. Este asiento está corrido. ¿Qué? El que te trajo era un enano, ¿ah? Puede ser. Si los enanos son re buena onda. Llevan a la Blancanieve. Ah, el viejito Pascuero. ¿Por qué a mí no? ¿Ah? ¿Y el enano que te trajo? ¿Era travesti? ¿Usaba ruch? Ah, pero... Pero ese es el que te trajiste a Buenos Aires. Te fuiste con tu amiga y el ruche y... ¡Yo no uso ruche, puta! Mira, esto se acabó. Ángel Hermosilla. ¿Me escuchaste? Quiero el divorcio. ¡Ahora mismo! No exageres. Te estás yendo al chancho, ya. Por favor, no te vayas al puerco. Te voy a sacar hasta el último beso. Y olvídate de ver a los niños. ¡Córrete! 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 ¡Ilma! ¡Chantájese que no! ¡Los niños no me los tocan! ¡Es la felicidad de ellos! ¡Es la felicidad de egoísta! ¡Angelita! ¡Qué rico verte! Apareció el sol, apareciste tú. Oye, era mi ex señora. Me están chantajeando con los cabros chicos. Tú sabes, ¿eh? Está celoso. Oye, ¿sabes que necesito hablar contigo? ¿Ah, sí? ¿Acá? ¿O vamos a mi habitación? No sé. ¿Te invito a algo? ¿Un café? Vamos a tu habitación. ¿Me va a ayudar? Gracias. Oye... Eh... Por allá están mis pies. Mi amor, todo me salió tan mal. Mi ex señora es terrible, es celosa, es conflictiva. No, no puedo. Yo no soy feliz. No como lo haría contigo, mi amor. Yo te extraño tanto. Ángel, ¿sabes qué? No me moleste ya. Nosotros no teníamos nada que ver. Y por lo demás, tú a mí ya no me importas para nada. ¿Cómo? ¿Cómo que no? Y esos cuatro años maravillosos que tuvimos, vivimos juntos, éramos uña y mugre. ¿Cómo que maravilloso? Fueron una mierda, weón. Te aburriste meterte con otras minas. No sabes cuánto me lacerado todos estos años. Esto es producto de lo mismo, mi amor, de la pena. Es que no me importa. Yo me voy a casar con el doctor que te operó y no quiero que sepa que nosotros vivimos juntos. ¿Qué? Te voy a casar con esa wea calva, weón. Oye, córtala, querida. Esa wea calva es harto mejor que vos. A ver. A ver, mírame. Ah, ok. No estás enamorada, ¿no? Eso es, no estás enamorada, claro. Si no me hubierais dicho, me hubierais dicho, claro, me voy a casar con fulana porque estoy enamorado. Pero no, claro, ¿qué me dijiste? No me voy a casar con el doctor. Basta, no estoy para escuchar tu wea. Ángel, escúchame bien. Yo y tú no nos conocemos. ¿Pero cómo que no nos conocemos, mi amor? Somos alma gemela. Tú y yo somos todos. ¿Cómo es esa wea que no nos conocemos? Bueno, es que, es que yo le dije a Julio, mi novio, que nunca había vivido con alguien antes. ¿Qué? ¿Ese wea se llama Julio, weón? ¿Ah? ¿Se cree italiano, weón? Pero dile que estamos en Chile. ¿Qué se viene a operar acá, weón? ¡Basta, Ángel! Mira, si tú sigues con esto voy a ir a decirle a tu mujer que la que te trajo al hospital fue otra mina. Dile, yo soy un alma, niño. Ay, chao. Suéltame. Espérame, espérame. No, tranquila. Mi amor, por favor, yo quiero pedirte una cosa. ¿Todavía tienes el angelito que nos hicimos en Orcón? Eso es cosa mía, Ángel. ¿Cómo? Suéltame. Ah, ya entiendo. Lo tienes, claro. Y por eso no quieres que Julio o Julio sepa. Ya, hay que... Suéltame. Estoy empezando a dudar que ustedes dos no se conozcan, ¿eh? Ay, mi amor. Ay, doctor. Estoy tan confundido. Estos corticoides me tienen mal. Confundí a la señorita con otra persona y justamente le estaba pidiendo disculpas. Le estaba... Claro. Puede ser. Bueno, el doctor ya... Perdón, el paciente ya está listo y con remedio, doctor. Ay, sí. Vea. Me gustaría examinarlo, entonces. ¿Es necesario, doctor? Es necesario, mi amigo. A ver. Ay, a ver. Ay, cuidado. Ay, ay, doctor. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Te lo sigo. Ah. No, está bien, está bien. Ay, sí. Entonces se lo vamos a dar de alta mañana. Ay, Dios. Hola. ¿Qué tal? Calora. Ay, ay. Ay, ay. Samuel, ¿no? Sí, sí. Uy, cayó un angelito del cielo. Eh, eh. La, la enfermera, la, la que entró a mi pieza, eh, la, una bien, eh. Eh, eh. Ah, ah, ángela. ¿Ustedes dos tuvieron algo juntos? ¿Ah? No. Está ni loco. Lo que pasa es que tengo un dolor aquí, una pequeñería que... No, porque yo te entendería. Porque si yo fuera hombre, hombre, también me fijaría a la Ángela con estos ojitos. Exacto. Está en el hospital. Y viene por el pasillo. El milagro y el amor. El ángel que quiero yo. Y de pronto tú te encuentras en mis besos. ¿Qué haces con ese weón? ¿Qué haces con ese weón? Seguro no te mereces. Tú te mereces algo mucho mejor. Alguien, alguien más encachado, te cuento. Ah, y ojo, ojo. No es porque te vayas a quedar conmigo. Seguro que más me da pena. Me da pena que te quedes con ese gallo porque sea un médico exitoso, porque tenga plata, porque tenga una... ¿Qué estáis tratando de decir, weón? Mira, yo estoy con ese gallo porque... No es un irresponsable, no es un mujeriego. No es un... No abandona a los hijos. No es un... Pinchula loca como vos, weón. Yo... Yo verdad estoy arrepentido. Estoy absolutamente arrepentido de haberte dejado ir, mi amor. Yo soy otro, mi amor. Yo cambié por amor. Ya. Olvíde ese pinchula loca. Con... ¿Has visto la serpiente como cuando cambian de piel? Bueno, ese soy yo, soy yo... Hola, Ángel. Permiso. Déjamelo a mí nomás, yo me lo llevo. ¿Y usted es su mujer? No, soy una amiga. ¿Qué? Ah... Hola, mía. Un súper rectón. ¿Qué estáis haciendo acá, Elvira, por la cresta? No, está de menos. Además que no es lo mismo sentir en la oficina. Oye, ¿cómo está el niño? Digo, los niños. Llévame para allá que no se maneja esta cuestión. Ay... Puta la weá, weá. Van a chocarme el auto, por la cresta. Lo voy a tener que pagar, ¿eh? Te lo digo. ¿Cómo que pagar? Agradece que le vine a dejar y ni siquiera sé manejar. Oye, ¿y cómo llegamos? No, porque yo le hice para adelante y para atrás nomás. Ay, que chocarme el auto. Puta la weá, esto va a tener consecuencias, weá. Si seguís, no voy a seguir, ¿eh? Ya. Es que la Vilma se espantó. Si dejaste Rucha dentro del auto, guacha. Ahí está. Sí, ahí está, ya. Ahí está, ya. Ay, con cuidado, ya. Con... Ahí. Ay, no sé qué pedí. Que me volvís loca. Negro, feo. Mira lo que tengo aquí. ¿Qué? ¿Qué me tiene? Mira. Ay, un angelito para mí. ¿Pero qué cosa? ¿Para qué le prendáis velita? Un velón. Ay. Un velón. Lo voy a prender. Eso es muy rico. ¡Ángel! ¡Está ocupado! Me siento como la mona. Ay. ¿Por qué tenía ahí la puerta cerrada? Ay, no. Empecemos. Es tempranito. Por favor. Es que ningún enfermo puede tener la puerta cerrada. Son reglas del hospital, mi amor. Ahí decía. No molestar. Ay, oye. Gracias por la ropa. Negrita, te pasaste. No me digáis negra. Bueno. Gracias por la ropa. Pero no va a ser necesario. Mañana me dan de alta. Surprise. 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 Y yo no te quiero ver más en la casa. ¿Qué pasa? Mala onda. Pues eso. Mala onda. ¿Lo escuchaste? Ándate a vivir con la Elvira. Ah, no. No. Ahí sí que no. No empecemos con celos. Me duele. Por favor. Oye, yo sé que fue la Elvira la que te trajo acá. Esa maraca. Yo sabía que tú tenías ahí algo con ella. ¿Qué? Ella fue. ¡No te caí! Oye, pero que... Es que... Es que todo calza. Claro. Yo me mallé afuera de la oficina y seguramente la Elvira bajó. Me habrá visto ahí muerto o qué sé yo. Y... Y claro, ella... Ella va a buscar al marido generalmente abajo porque lo... Lo... Lo trasladaron al corpénico o algo así. Y ellos son una pareja increíble. Se llaman increíbles. ¡Cállate hueón mentiloso! No te creo nada. Voy a hablar con el marido de esa puta. Pero... Pero chica, por favor no es como una loca ya. ¡No me digas chica! ¡No me hables! ¡Pero flaca! ¡No me digas flaca! Pero... Pero quizá ella lo hizo... Lo hizo de buena onda nada más. ¡Ah! Que bueno entonces. Eso que se lo explique al marido. Es una maraca. Y por maraca las va a perder todas. Y tú... ¡Un maricón! ¡No! ¡Te equivocas! Maricón es quien le pega a una mujer. Me siento como la mona. ¿Por qué no la paraste maricón? No, maricón es quien le pega a una mujer. ¡Cállate! No sé como me metí con vos. ¿Ahora dónde me voy a meter con mi marido para que no nos encuentre la loca de tu mujer? Ahora... Al cirujano te voy a tener que sacar ese tatuaje o si no cajamos. Es de hiena. No soy weona. Pensé que te llegué a morir cuando lo viera ahí. ¡Eyaculador precoz! ¿Qué estás haciendo? Tú no te puedes afeitar solo. Para eso estoy yo. Así que desvístete por favor para que te pueda hacer el aseo. A ver, a ver... Disculpa. ¿Y la Ángela? ¿Se supone que ya me tenía que hacer la limpieza hoy día? Sí, pero no está. Se fue. Con el resto de las chiquillas para el paseo a fin de año. ¿Cómo? Permiso. ¿Paseo a fin de año? ¡Ey! Tranquilo. ¿Yo puedo bañarme solo? Tranquilo. Para que se te infecte la herida, olvíbelo. ¡Ya, pues! ¡Sáquese el pijama y métase a la ducha! ¡Ya, pues! En el paseo que las chiquillas organizaron conmigo le van a hacer las espillas solteras a la Ángela. ¿Por qué? ¿Tú conoces a Julio? Julio, ese tipo, no me gusta nada para ella. Es un mal gallo. Y yo sé por qué ella se está casando con él. Se está casando con él porque quiere vivir bien. No porque está enamorada. ¡Ya lo sabía, güey! ¿Cómo? O sea, los de ustedes dos, ¿verdad? Ay, no te calles, licito conmigo, si yo los vi. Vi como se miraban. Ay, güey, fue romántico. Me recuerda a las tres series chilenas que son tan... o las tres solanas. Yo no sé, me da pena de pensar que la Ángela te dejó pasar. Porque si yo fuera mujer, no dejaría pasar esa oportunidad. ¡Ah, estamos listos! ¡Estamos listos, compadre! ¡Pero, compadre! Cuando se casen, se van a ir para Chicago. Para vivir allá. Con el Chicoco. ¿No hay que reservar la beca? Ya. Mucho grado de la padece y poco trabajo. De esa vuelta que ahora le voy a lavar los coches. Ah, no, 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 compadre. Ahí sí que no. Ah, no. Terminator no. Pero si tengo que lavarlos, pues ya te mi sonido. ¡Ey! Te estoy diciendo que no, compadre, ¿ah? ¡Ey! ¡Eso es acoso sexual, güey! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Alguien, ya, ya, ya! ¡Saltame, ya, ya, ya! ¡Saltame, ya, ya, ya! ¡Saltame, ya, ya, ya! ¿Quieres que te diga dónde va a ser el paseo? ¿Quieres que te diga? ¿Quieres que te diga? Yo sé. Mira, yo lo organicé. Toma. Y quedas de alta. Te puedes ir ahora. ¿Cómo? ¿Cómo de alta, güey? ¿Y para qué me dañaste? Tú no sé, güey. ¡Ay! Para que se vaya limpiecito. ¡Ey! 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 ¡I'll be back, güey! ¡I'll be back! ¿Y tú? ¿Qué haces aquí? ¿No te dije que no queríamos nada contigo? Sí, sí, lo tengo súper claro, Vilma. Pero yo quiero que sepas que estoy de acuerdo con tu actitud, Vilma. ¿De acuerdo? Oye, ¡eres muy carerraja! Mira, yo sé que la cagué, pero yo quiero cambiar, ya. Me quiero ir a la montaña y, no sé, encontrarme conmigo mismo, iniciar un proceso de sanación profunda dentro de mí. ¿A la montaña? Oye, que yo sepa el Dalai Lama no se anda acostando con cuanta puta se le atraviesa por el camino. Está bien, está bien, insúltame. Yo sé que me lo merezco. Pero yo quiero cambiar y... y merezco madurar. Por eso quiero aprovechar la licencia y pedirte la carpa y el auto. Bueno, humilde. ¿Qué querís que te diga si las cuestiones son tuyas? ¡Eso sí! ¡Hazla cortita! Vilma... Vilma, yo... Yo quiero ser un hombre nuevo. Quizás, por ahí, quién sabe. Si tú me perdonas, podemos empezar todo esto de nuevo y este proyecto familia. Y... No puedo. ¿Qué te puedo decir del amor que nos tuvimos? ¡Voy a sincuentes yo! Depende de todo. Sin nada ni de mí. ¡Un, dos, tres... ¡Sorpresa! ¡Te vamos a acompañar! Lo estuve pensando y creo que es lo que nos hace falta como familia... ¡Ay, para empezar de nuevo! Niño, vayan a la pieza a ordenar. ¡Ay, gracias! Y amor, ¿sabes qué? Yo estoy cambiando de opinión. ¿Cómo? Sí, porque es que la montaña, yo creo que no es un buen lugar para los niños. Definitivamente no es un buen lugar, porque hay zancudos, hay culebra, hay araña. Es complicado, te creo que uno fuera solo. Sí, uno va a la guerra, ¿no? Pero para los niños no. El sol hoy día, ponte tú. ¡Ah, rico! ¡Playa! ¿Por qué no fuimos a la playa? ¡Ah, los niños ahí juegan con los baldes! ¡Ricos! Llevamos carpas, nos instalamos en cualquier lado. Hacemos reservas. Te ibas a juntar con otra amiga, ¿no es cierto? ¡Claro! ¿Y cómo soy tan tonta que sufriendo? Y no contabas con que nosotros te íbamos a acompañar. ¿Pero qué? ¿De qué estás hablando, por favor? ¡No pongáis esa cara de hueón que me enferma, ah! Por eso tú quieres que nos vayamos a otra parte. No, es que, ¿sabes qué? Estás volviendo loca, Vilma, por favor. Estás rayando la pap... Yo, yo esto lo hago por los niños, mi amor. Oye, no metas a los niños en esto, ¿ah? Que si realmente a los niños te importaran, tú no estarías haciendo todo esto que estás haciendo. No, 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 pues Vilma, ¿sabes qué? No, te estáis pasando la raya, por favor. Vamos a ir donde dijiste que íbamos a ir y punto. No soy hueón, Ángela Hermosilla. Ahí te conozco perfectamente. No, yo te juro por los niños que esto, todo esto lo estoy haciendo... Lo estoy haciendo por los niños, justamente. Ya, ya. Mejor que estés diciendo la verdad, porque si estás jurando en vano, las vas a pagar muy caro, ¿me escuchaste? Ya, pues, yo lo puedo hacer todo solo, yo, ¿ya? Usted, ahí, con las tacas. Ah, usted limpia un poquito, ¿no querían camping? Camping tienen, pues. ¿Ya? Es un camping. Papá, ¿qué estás mirando? ¿Cómo que estoy mirando? Estoy buscando a la mamá, gorda, ¿ya? Oye, ya. Oye, ya. Hice los... Hice los trámites con el baño y no vamos a estar solos. Hay un grupo de enfermeras allá. Qué coincidencia, ¿no? Mira. Curioso. Hay todo tipo de gente en el camping, me parece genial. Bueno, pues, ¿qué problema que tenga colaría? Estas enfermeras están ahí. Rescate. Ay, mira, estuviste tres días en el hospital y te conozco. Mira, yo voy a averiguar qué tienes que ver tú con esas enfermeras. Ya, pues, gorda, por favor. Relájate y respira un poco. Mira el entorno. Mira los arbolitos. El vientecillo. Ya. Niños. Niños. Nosotros nos vamos a ir a bañar y el papá se va a quedar acá ordenando la carpa. Ya métete la carpa. ¿Qué? Métete la carpa, te dicen. Métete la carpa. ¿Qué quieres correr? ¿Qué? Mamá, yo quiero ir con el papá. Ay, el papá es una lata, hijita. Milma, ¿qué estás haciendo? Además que él vino a meditar, así que a meditar está dicho. Un, dos, tres, a meditar. Milma, Milma. No me desautorices frente a los niños. Milma. Milma, ¿qué estás? Milma. ¿Qué estás? Milma. Milma. Cuidado, niñito. Oye, ¿y ustedes de dónde son? Nosotros somos del hospital de Salvador. Ah, mi marido se acaba de operar ahí, fíjate, de apendicitis. ¿Cómo se llama tu marido? Ángel... Ángel Hermosilla. No lo conozco. No, no me suena. ¿Y tú? ¿Yo? ¿Lo conoces? No, para nada. Es que hay tanta gente en el hospital. Y se esperan pacientes todos los días. Qué raro. Porque la lista en el hospital es... Uuuuh, interminable. Es que la gente se enferma mucho en Santiago. Ay, qué lindo tu tatuaje. ¿Te gusta? Es un angelito. Me lo hice... Como demostración de amor para mi marido. Ay, qué lindo. Ángela, ¿tú no has tenido un tatuaje igual? No, no hay que ver. No me gustan los tatuajes. Es que lo encuentro poco higiénico. Oye, ¿saben quién me dio un poquitito de calor? Me... Me voy a meter a la piscina. Simpática la niña. Fíjate que antes era más simpática. Lo que pasa es que ahora anda toda levantada raja como se va a casar con un doctor. Típico. 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 De hecho tenemos una fiesta hoy día a la noche. Podrías venir. ¿En serio? Con fogata, despedida de soltera. ¿Pero tienes que dejar a tu marido cuidando a los niños? Obvio. Porque es para puras mujeres. ¡Ay! ¡Me encantó! Ustedes sí que son simpáticas chiquillas. Ya. Vámonos. Cuidado con las olas. Ya te esperaba la noche. La noche, la noche. ¿Cuál de estas yegua será? Vilma, Vilma por favor, ábreme la puerta. Te lo suplico, no puedo más. Soy la Ángela. Ángela, Ángela. No lo puedo creer, pero... ¿Qué está... ¿Qué está diciendo aquí? Oye, yo no sé cómo te enteraste dónde estaba Ángel. ¿Pero qué mierda es lo que pretende? Mi amor. Yo estoy absolutamente arrepentido. Yo... Yo... Yo sigo enamorado de ti. Pero si andai con tu mujer, weón. ¡Fresco! Por favor. Déjame explicarte. Pero... Pero ábreme, por favor, ya. Así me tiene mi mujer. ¿Te das cuenta? Encerrado. Vio para ser los dos cabros y así me tiene... Me tiene cagado. No quiero seguir escuchando. Yo no te quiero ver más. Me voy a casar. Y no quiero perder a Julio. ¿Escuchaste? Oye. Y escúchame bien. Aleja a tu mujer de nosotras. Anda como perro detrás mío detrás de mi amiga. Mi amor. Mi amor, yo prometo. Prometo que no te voy a desear más. Pero por favor, ábreme. Me siento mal. Me falta el aire. No. No te voy a sacar, Ángel. Yo no voy a hacer eso. Ángela. Necesito un ángel que me salve. ¿Ángel? Oye. Ya, po. Ángel. Ángel. ¿Estáis bien? Ángel. 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 Ángel, no, no. No te vayas ahora, por favor. No te vayas, Ángel. Ángel, despierta, por favor. Abre los ojitos, ¿ya? ¡Imbécil! Me voy a decir que no te gustó. ¿Tú? Si tú sigues insistiendo en molestarme, yo voy a ir y le voy a contar todo a tu mujer. Ay, la tengo loca. Ya, vamos comiendo rapidito, ¿ya? Hay que ir a acostarse. ¿Papá está así de nuevo buscando a la mamá? Sí, mi amor, sí. Estoy buscando a la mamá, ¿ya? Mira, ahí viene. ¿Y tú, por favor, qué haces en esa facha? ¿A dónde crees que vas? Estoy invitado a una fiesta de enfermeras y voy a ir. ¡Ah, no! Tú no vas a ningún lado. ¿Qué tal la weá? ¿Qué ahora te crees enfermera? ¿Qué tal weá vengo a encontrarme conmigo mismo y me sale con esto? No, no vas a ningún lado. Ya, a ver niños, vamos dejando los platitos que es malo acostarse con la guatita llena y nos vamos a acostar. Vamos a acostar nada que pucha mamá. Ya, vayan a acostarse el tiro que el papá y la mamá necesitan conversar. Buenas noches. Buenas noches. Se acabó, yo te voy a acompañar. Oye, ubícate. Es una despedida de solteras. Puras mujeres. Tú te vas a quedar cuidando a los niños. No, no, no. Yo vine aquí a estar en familia. A compartir. Así es el hombre moderno. Se queda cuidando a los niños mientras su mujer se divierte. Igual que el hombre antiguo. Ya, me voy. Chao, mi amor. No. Ah, oiga. Si quiere cuéntale un cuento a los niños igual como lo hacía yo para que no me preguntaran dónde andaba guayando su padre. Chao. ¡Ah! La herida, me duele. ¡Ah! Anda a acostarte. ¿Y todos los bosques son peligrosos? Sí. Todos. Absolutamente todos. Pero esto no es un bosque. Esto es un campo. Ay, mi amor. Pero bueno, estamos al lado de un bosque. Por eso, pase lo que pase, no deben salir de la carpa. ¿Ya? Y tú te vas a quedar en la carpa, ¿no es cierto? Claro que sí. Por supuesto que me vas a quedar acá. Una vez cuando chico me pasó algo terrible con un compañero en un viaje estudio. ¿Qué pasó? Nos dijeron que no saliéramos de la carpa. Porque afuera en el bosque ocurrían cosas terribles. Y nosotros no creímos. Y un gran amigo mío salió. ¿Y qué le pasó? No sé. Nunca supimos. Lo único es que sentíamos gritos espantosos afuera. Bueno, y él nunca más apareció. Pero tranquilo, ¿ya? Si ustedes se quedan en la carpa, no va a pasar absolutamente nada. ¿Ya? Ya. Ahora. A acostarse. Y recuerden, pase lo que pase, aquí dentro de la carpa. ¿Ya? ¡Hanubles! ¡Qué bonito esto! Escucha un dinero no vos! Mira, ¿no? Uno y caguay. ¡Ninooo! ¡Uh! Qué caliente la Vilna. Dice Pal. Lo que sin Kansas te ha calado, verdes. Daniel, su Luna. Y ese concho es su madre ¡Ah! ¡Titanes del ring! ¡Titanes del ring! ¡Titanes del ring! ¡Te querías que ten conmigo! ¡Ay, mira ahí! ¡No, por favor! ¡No! ¡Pero si soy yo, weón! ¡No, por favor! ¡No me hagan nada! ¡No me hagan nada! ¡Soy Samuel! ¿Tu enfermero personal? ¿Tú? ¿Samuel? Sí. Bueno, tengo que ganarme las lucas, ¿o no? ¿Y si tengo las condiciones? ¡Uy! ¡Puedo la cagando! ¡Parecía yo, weón! ¡Pero si lo soy cuando me conviene! ¿Y tú? Jamás pensé que iba a venir atrás de la Ángela. ¡Qué lindo! ¡Eso es amor! Bueno, la cosa es que yo no ando solo. Vine con mi mujer y con mi hijo. ¡Ay, pero qué estúpido eres! ¡Eres un huevón! ¿Cómo vienes acá a tirarte una canita al aire? ¡Y más encima con tu familia! Bueno, que se me colaron en el auto y yo me quería venir solo, pero... Bueno, la cosa es que necesito, por favor... Que me haga un favor, Valca, la redundancia, por favor. ¿Pudiendo? Ya, mira. Necesito que tú bailes y entretenga a mi mujer. Una chiquitita así, media gordita, así bien caliente. ¡Ay, esa mujer! ¡Qué atroz! ¿Pero qué te pasa a ti? ¿A ti nadie te aparece? ¿Tú qué? Bueno, lo interesante es que tú tienes que entretener a mi mujer, ya, mientras yo estoy con la Ángela. ¿Ya? Mira, es algo bien personal. Ya, la cosa es que la Ángela y yo pololeamos hace un tiempo. Ella me rompió el corazón y estoy destinado a ella. Soy prisionero de su corazón, ¿me entendí? Yo por ella, de verdad que lo haría todo, todo. Qué herida es tu historia. Tú eres un romántico. A mí me encantaría que me exigieran de esa manera. Samuel, el gobierno, hazte ya. Son cincuenta lucas. Al contado, si no quieres que me arrepienta. No, pero ¿cómo cincuenta lucas? ¡Cincuenta lucas! Para bailar y entretener. Y todo polvo tiene su precio, así que pasa a la planta. Tengo veinte lucas nomás, ¿puede ser? ¡Veinte lucas! Ya, bueno, ya. ¡Ay! ¿Por qué siempre me entrego tan fácil? Mira, mira. Yo ya te dije a ti que la Angela no está enamorada de Julio, que a ti te quiere. Así que aprovecha y disfrútala. Muchas gracias. Muchas gracias, Samuel. ¡Ay, qué rico! Ya, ya. Samuel. Ok. Me está despertando a mi herida, Samuel. No, por favor. ¡Otelio! No, no, cálmate. Es que lo que pasa es que te quiero decir algo. ¿Te vuelves cuando yo te estás... fañando en la lucha? ¡No, no, no me interesa, Samuel! ¡Samuel, no me interesa, Samuel! ¡Olvídalo, weón, ya! Ahora concéntrate. La Angela. Dile, por favor, que lo voy a estar esperando en el bosque. Ya. Ya, bueno. Suerte, campeón. Gracias. Chao. ¿No? Ya, claro. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿No es lanza loca? ¡Ay, miren! Se cree como era zapo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Pobrecita, se va a tener que quedar con la gana! Ay, no, yo no sé por qué Ay, Angelita, 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 por favor Espérate, no te vayas, ¿ya? Oye, ¿sabes qué? No te voy a hacer nada, ¿ya? Anda a ver a tu mujer Tu mujer se volvió loca Está como trastornada Bueno, mira lo mismo, mira lo mismo Mira lo mismo, mira lo mismo, mi mujer, ya Mira Yo lo único que quiero ¿Qué? Es ver el ángel ¿Qué? ¿Te volviste loco? No, ni cagando No, no, por favor Solo una vez Yo necesito Necesito hablarle Necesito verlo ¿Y para qué? Una sola vez Y te juro que no te molesto nunca más Necesito comunicarme con él Ya Ok Júralo No me molestan más Ok Hola Está tan lindo Cuando tú me dejaste Me destrozaste El corazón Ángel es tu favorito Y ángel preferido No, aquí no, aquí no, aquí no, aquí no, ¿ya? No No A mi auto Ya Va, va, va Ya Venga Ya Ya Venga Ay, Dios mío, para Dios, para tener a mí la angelita que vio tú. Ay, cuidado aquí. Vuela, 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 lejos de angelita mía. Ay, ay, ay. Cuidado, 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 cuantaría, cuidado, despacito. No, no, quiero ya, no. ¿Qué? 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 Cuidado. Ay, mi herida. Ay, mi herida, angelito mío. Ay, angelita, mi guardadulce compañera. No, ahora no. ¿Qué pasó con tu herida? Ay, te mareo. Ay, en realidad, se me abrió. Tengo sangre. Ay. ¿Qué pasa? Córtala. Tengo vaginofobia. ¿Vagino qué? Soy gay. Ay, ay. Me gusta lo mismo que a ti. Los pichulombos. Como este. Un poco más gordo. Ay. ¡Cocina! Ay. Oye, mucha desperdicio. Sí, los hombres son más entretenidos. Y menos evidentes. Ajá. Permiso. Oye, Yabra. ¿Qué cuestión dijo que tenía vaginogués? Vaginofobia. Le apuesto que es que yo no lo voy a dar vuelta a este bugado. Permiso. ¿Vaginofobia, hijo? Oye, está tan loca y borracha que capaz que lo dé vuelta. Ay, pobre Samuelito va a perder la virginidad. ¡Oh, chiquita! ¡Cómo va! ¡Cómo va, cómo va, cómo va! Andamos en la despedida, son todo el churio, así que decidimos adelantar la visita. Ya tú sabes, ya tú sabes. Vamos a atender a estos enfermitos. ¡Ahora, que hacer enfermitos se ven acá! ¡Mi amor! ¿Qué estás haciendo acá? ¿Qué le pasó? A mí, nada, porque... ¡Ay, qué bueno que estás acá! Lo que pasa es que hay una emergencia en el campamento. Necesitamos tu ayuda. Tranquilo, papá, yo te voy a atender. López, tráeme el maletín que está en el auto. Necesito ponerle coagulante. ¡Vamos, rápido! ¡Vamos, hombre! ¿Te estás desangrando, Cayo? Sí, por favor, ayuda. Y yo a ti te conozco. Ajá. Ah, tú eres el paciente que yo operé de apendicitis en el hospital. Claro, claro. Sí, pues, si yo andaba caminando sola y de repente me encontré con este auto y él en el volante tirado y me acerqué, pues. No pasa coincidencia, ¿eh? ¿Dónde estás, mi marido? ¡Aquí! ¡Aquí, mi amor! ¡Ay, mi amor! ¡Cuidado! ¡Apúrate, hombre! ¡Acá, acá está el cól, Luan! ¡El cól, el cól, el que me viste! Sí, ya, 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 ya. Ya, date vuelta con cuidado que tengo que dejar pinchar. ¿Ah? ¿Y en ese celular no aguanta? No vas a sentir dolor. Vamos, date vuelta. Se quedó con fobia. ¡Date vuelta! ¡Cuidado, hombre! ¡Ay, papi, papi! ¡Ay, papi! ¡Ay, papi! ¡Ay, papi! ¡Ay, papi! ¡Ay, papi! ¡Espera, espera, espera, espera! ¡Ay! ¡Ay, papi! ¡Ay, papi! ¡Ay, papi! ¡Ay, papi! ¡Ay, papi! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! ¡Ah, me duele! ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! ¡Ah, ah, ah! Tiene el mismo tatuaje que tienes tú. ¿En serio? ¿Qué mierda estabas haciendo con ese tipo, Ángela? ¿Detrás tuyo se vino mi marido? Oye, quédate callando de gayweás, querid. ¿Te lo estabas tirando en el auto? ¿Por eso se le abrió la herida? Eso es mentira. Él me vino siguiendo a mí. Yo no hice nada. No, 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 no. No quiero escuchar nada. No quiero escuchar nada, nada. ¿Luca? ¿Luca, vayamos a ver lo que está pasando afuera? Vivi, ¿no escuchaste lo que dijo el papá? Que no saliamos de la carpa. Pase lo que pase. Y menos de noche. Pase lo que pase. Julio, Julio, yo no he hecho nada. Julio, 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 ¡vuelve! Bien sabes que yo te quise más que a mi vida. Que cuando tú me dejaste. Que cuando tú me dejaste, me destrozaste el corazón. Y ahora tú andas diciendo que son mentiras. ¿Será que ya te olvidaste de aquellas noches cuando me amaste sin condición? Me dicen que amor de lejos es de pensarse. Pues desde que me dejaste vivo pensando solo en tu amor. Porque de esto va bien sabes que al marcharte. Contigo tú te llevaste mi pensamiento y mi corazón. que fui yo en tu vida. A veces me pregunto. ¿Por qué solamente fui dos recuerdos que tengo de tu amor? Si fui tu juguete o tu pasatiempo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!